Hola, hola, ¿qué tal? Crimen, mis amigos y viajeros y viajeros de corazón Interrumpo el video rápido para decirles Que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 sí Es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo Link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme Gente, hoy usaré el loquendo porque estoy loco loquito como un mosquito Jejeje Antes de seguir con el video comenten Si quieren que use más el loquendo Hola, hola, ¿qué tal? Crimen y amigos y crimen y amigas Antes de empezar les diré un chiste y comenten Si está bueno o malo xd 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 Saben que hace un perro con un taladro Taladrando jajajajajaja De verdad que soy el mejor con los chiste Oxe que soy pésimo xd Bueno hoy les hablaré de dos nuevos avatares gratis Bueno posiblemente gente Miren son estos dos Si ven ninguno tiene descripción Así que lo más posible es que sean gratis Ojalá porque Roblox ahora está caca Pero bueno como siempre aquí estoy yo Para darles información de todo Ahora sí adiós va y me fue Bueno bueno antes de seguirles quiero decir que ya Este video lo grabé hace tiempo y lo tuve que volver a editar Porque uno de los dos es para lo que Para las tarjetas chicos Ya le acabo a Roblox de confirmar Que es para las tarjetas El verde ya ese no puede ser que no sea gratis Como han dicho no va a ser gratis Porque es para las tarjetas Así que el otro todavía no está confirmado Hay que esperar Ahora sí hasta aquí este video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!